Allá en medio de la selva Cambiemos todos pareja para que empiece la diversión Cambiaron todos pareja, aquello fue un reventón La hormiga y el elefante bailaron y fueron la sensación El chango con la jirafa, la cebra con el caimán La liebre con el gorila, la guaya de Don Gután Estaba ya amaneciendo y no se querían sentar De pronto gritó el cotorro, el baile se va a acabar Por favor que no se acabe, de afuera salió gritar Amigos de la tortuga y es que acabo de llegar Amigos de la tortuga y es que acabo de llegar Va llegando, va llegando, va llegando El bárbaro de la cordiona ¡Ay mi madre! Castígalo, castígalo, castígalo El puro sabor ¡Sí, tu vinagra! ¡Claro! La dama con la tortuga, el baile no se acabó Pero después de diez horas todo mundo se cansó Ahora sí que acaba el baile, la tortuga ya bailó Sin embargo la tortuga ya fue descontestó Si me siguen presionando, a ese baile no entro yo Sin embargo la tortuga ya fue descontestó 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 Casi, casi mágico